Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejo de Pepi Hoy voy a hacer dos oleatos para que si queréis prepararlos para tenerlos en casa por ejemplo para hacer cremas o hacer aceites para masajes tenéis que saber como se hacen y para que sirven os voy a decir primero este oleato primero de manzanilla, manzanilla dulce que ya os diré como se prepara y luego las propiedades que tiene bueno pues os enseño lo que es la flor de la manzanilla no sé en otros países como se llamará esta planta se utiliza para mejorar problemas de estómago por ejemplo en infusiones bueno y para muchas cosas más pero bueno a lo que vamos vamos a necesitar yo lo voy a poner en aceite de oliva un tarro que ya aquí lo tengo macerado ya lo tengo hecho para que veáis como queda pero os digo como se hace voy a poner una parte de flor seca de manzanilla y tres partes de aceite podéis hacerlo con aceite de oliva o aceite de semilla de girasol ya como ustedes más os guste bueno pues como veis podéis ponerlo en el tarro más grande, más pequeño este lo he puesto más pequeñito porque no lo voy a llenar de aceite porque yo ya tengo lo que es mi oleato hecho y es para que veáis ponéis una parte de lo que es la planta y los demás de aceite hasta llenar arriba el tarro de aceite yo como he dicho de aceite de oliva luego tapamos el tarro y cuando esté ya lleno yo lo pongo al sol durante 40 días para macerarlo lo movemos todos los días vamos moviendo el aceite y el tarro para que se mezcle las propiedades de la manzanilla con el aceite de oliva y a los 40 días pues ya se filtra colamos este aceite y ya podemos utilizarlo y ahora os voy a decir las propiedades de este oleato bueno pues os digo las propiedades de la manzanilla la manzanilla es una de las plantas con más propiedades medicinales y en concreto con grandes beneficios para la piel es muy buena para limpiar, tonificar, suavizar, restaurar y equilibrar la piel la piel inflamada disminuir la apariencia de los poros abiertos y evitar marca vamos a ver evitar la la marcada que aparece en cerca de la área del ojo las venitas estas rojas que aparecen en la cara pues la elimina para tener una piel limpia de manchas prepara bueno pues vamos a a decir ahora también cuando por ejemplo tenemos los ojos, los pálpados inflamados o la cara inflamada podemos hacer una una infusión y nos ponemos bien con gasa o bien con algodón lo mojamos ya que esté hacemos una infusión y cuando ya esté frío nos ponemos en los pálpados o en la cara nos ponemos la gasa mojada y nos quita esa inflamación bueno pues como digo 40 días puesto al sol al sol y la luna y lo movemos todos los días para que suelte las propiedades del aceite yo como ya os he enseñado otras otras veces lo tengo lo tengo ahí en la ventana como veis los aceites macerados bueno pues ahora os voy a decir el aceite de caléndula bueno pues ahora voy a hacer os voy a decir como se hace lo mismo el oleato de caléndula aquí tenemos la flor ya seca de la caléndula yo lo he comprado así en sobre y lo tengo también macerado este tarro no está lleno porque yo ya he utilizado este aceite ya pero le he dejado lo que es la caléndula dentro como veis podéis colarla o dejarla lo que más os guste bueno pues hacemos lo mismo que os he quitado antes con la manzanilla ponemos una parte de de caléndula o medio tarro podéis poner y lo siguiente lo siguiente es el aceite de oliva o aceite de girasol o aceite de almendras dulces lo podéis poner lleno hasta arriba y lo mismo lo ponemos al sol durante 40 días luego ya pues bien podéis escurrirlo o colarlo o lo dejáis así da igual luego ya pues lo utilizamos para hacer crema y y estos aceites también para dar masaje en este caso yo lo tengo de hecho de aceite de oliva pero lo podéis hacer como ya he dicho con aceite de almendras dulces para dar masaje bueno pues os digo el aceite madre de caléndula que es lo mismo el oleato la caléndula posee un gran poder cicatrizante y antiséptico además de regenerar la piel y producir colágeno por lo que es muy recomendable para curar heridas tratar cicatrices pies y manos agrietadas pieles quemadas o con acné úlceras bucales y eczema la caléndula es una planta la que se utiliza la flor para hacer medicina para tratar heridas salpullidos las infecciones e inflamaciones ayuda a a cortar a cortar el dolor ayuda a reducir el dolor y los procesos inflamatorios al aplicarse tópicamente sobre la piel proporciona este efecto relajante y hacer que disminuya cualquier irritación ayuda a disminuir marcas y cicatrices cicatrices visibles en la piel nos aporta un extra de hidratación es muy bueno para hacer crema y mascarilla como os he indicado antes bueno pues ahora después os voy a decir con estos dos oleatos podemos hacer una crema o sea no una crema no un aceite para lo que es la la piel muy sensible las personas que tienen la piel muy muy sensible bueno pues os digo para hacer este aceite para la piel muy sensible yo voy a poner poquita cantidad podéis poner la cantidad que ustedes queráis yo he puesto aquí 25 mililitros de aceite de oleato de manzanilla y 25 mililitros de oleato de caléndula esto ahora lo voy a mezclar y le voy a añadir aceite esencial de geranio que tengo aquí como veis aceite esencial de geranio y lo mezclamos bueno pues le voy a poner 5 gotas de aceite esencial de geranio 1 2 3 4 y 5 bueno y ahora os voy a decir las propiedades también del aceite esencial de geranio tiene un olor buenísimo y este este aceite lo vamos a meter lo vamos a poner mejor dicho en la nevera o refrigerador 24 horas para que repose y os digo las propiedades que tiene todo esto bueno pues para hacer el aceite este el oleato este de para piel muy sensible vamos a utilizar como ya habéis visto los dos oleatos uno de manzanilla son 25 mililitros de de oleato de manzanilla y 25 mililitros de oleato de caléndula bueno pues la manzanilla ayuda a desinflamar y es indicado para pieles sensibles y para el acné la caléndula tiene también propiedades desinflamantes y además ayuda a desinfectar y a cicatrizar y el geranio por su lado ayuda a tener una piel bella pues promueve la renovación de la célula me vais a perdonar que estoy con la garganta fatal bueno pues dejo 24 horas que repose este aceite en la nevera bueno pues ya he sacado de la nevera lo he tenido 24 horas en reposo en la nevera ahora podemos ponerlo se debe de poner en un bote os enseño ahora a ver si tengo un bote oscuro y si no pues si no tenéis un bote oscuro pues que sea opaco lo ponéis en un botecito de estos y lo guardáis en un en un mueble que no le dé la luz mirad lo podéis poner o de estos botes que son atomizador veis para para expulsar bien ponerlo bien o este que es levantándolo este este taponcito bueno ahora lo enseño yo voy a ponerlo y ya lo tengo este este aceite para ponerlo lo que es en la cara cuello en zonas que tengamos estrías para para las ne y bueno ya os he explicado antes anteriormente en el comienzo del vídeo las propiedades que tienen estos aceites y el el aceite esencial de geranio como veis no hay mucha cantidad podéis poner la cantidad que ustedes queráis siempre y cuando si queréis más pues vais a doblar lo que es la cantidad de aceite y bueno pues mira yo me voy a poner un poquito así tenéis más cuidado con con esto si queréis dar algún masaje ya os digo con cuidado de que no no se nos derrame bueno pues mira aquí ya tengo este aceite que ya os digo es para las personas que tengan la piel muy 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 sensible con venilla en la cara cerca del ojo que sabéis que hay personas que le salen y ya os digo mira mira que cosa de hidratante y es súper súper bueno bueno pues esto podéis ponerlo todos los días por la noche porque al llevar aceite de oliva debéis de ponerlo por la noche cuando os duchéis ya os sequéis y os ponéis este aceite también sirve para los talones las manos los codos en fin y bueno pues espero que os guste estos dos oleatos como ya os dije que podéis saber cómo se hace y para qué sirve yo iré explicando si ustedes queréis yo iré explicando porque luego si hacemos alguna crema o cualquier cosa que hagamos me decís yo no tengo ese oleato yo no tengo esto pues así lo vais haciendo en pequeñas cantidades no tenéis que por qué hacer mucha cantidad y lo vais teniendo para cuando lo necesitéis bueno pues dicho esto vamos a terminar lo que es este vídeo y como veréis hoy el comienzo y el final pues va a ser distinto porque os lo explico porque llevo ya cinco días con un ojo a la virulén que me hace que me ha dado un poquito de infección en el ojo y tengo el ojo hinchado que parezco un gregly tengo el ojo hinchado y media cara hinchada vamos que cuando yo me viene al espejo me asustito entonces yo no quiero que cuando ponerme a grabar con con la cara así con el ojo como lo tengo hinchado y ponerme así entonces yo lo sabéis soy muy presumida y ya está a ver si dentro de una audita con el colirio que me han mandado y eso se me se me quita pero vamos ya llevo por lo menos cinco días no sé yo seguiré grabando y ya está cuando se me quite la hinchazón pues ya saldré y y me veréis otra vez lo mismo pero simplemente eso deciros que que tengo el ojo claro cerrado me llora mucho no veo muy bien porque claro al tenerlo así no veo muy bien y ya está pero es un simple una simple infección en el ojo que no tiene mayor importancia bueno corazones pues espero que os guste estos dos oleatos son muy facilitos son muy buenos para que los tengáis hechos en casa y podáis hacer vuestras propias cremas o utilizarlo simplemente así los aceites y poder ayudaros a vuestra piel quiero hacer unas otras cremitas ya seguiré haciendo unas cremitas para para relajar y poder dormir y bueno pues hasta el próximo vídeo muchísimas gracias a todos y a todas y espero que os guste corazones un besazo muy grande para todos y para todas vamos a ver